Música 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 Vamos a salir tarde, vamos a salir tarde Música 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 Esto es por si llueve Música 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 El día de arriba, nos fuimos al campo a comer los chorizos de todos los años. Yo conozco una niña de javera que se fue a su casa hasta llorar y la he dicho a su madre de esa manera, mamá quiere un chorizo de cuarta y media y la madre le dijo lo tengo aquí, pero no tiene guita, este es pa' mí. ¡Ahí está jando ya! ¡No! ¡Eh! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Eh! ¡Eh! ¡No! ¡Nos, aquí también! ¡No! ¡No, para que van! ¡Vamos con el león de esta boda! ¡Nos, los de pasa! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 ¡No! 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 Más de un largo metraje. 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 ¡Gracias! 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 Es por vos del camino ya tengo la boca seca, la boca seca. Ya no quiero papilos que se suban la cabeza, ya no quiero molinos que se suban la cabeza. Con esto a mergúntalo, a mergúntalo que me muero de fre, a mergúntalo no me vaya a caer. Con esto a mergúntalo, a mergúntalo, a mergúntalo, a mergúntalo que me lo haré. La canción es como la que yo canto. La receta de San Pedro La receta de San Pedro Por la carretera Me pillan y los dólares Que me pillan y los miembros Primito la mía Y a Dios como no la tengo Me van a quitar la vida Eres pastora y señora, orgullo de Andalucía, orgullo de Andalucía. Y la fe del ruido entero, a veces en el día, a veces en el día. Y la fe del ruido entero, a veces en el día, a veces en el día, a veces en el día, a veces en el día. Y la fe del ruido entero, a veces en el día, a veces en el día, a veces en el día, a veces en el día. Y la fe del ruido entero, a veces en el día, a veces en el día, a veces en el día. ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Porque la nieve, porque la nieve, porque la nieve donde no hace falta no se detiene. ¡Vamos allá! ¡Venga Ramos! ¡Vamos allá! 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 ¿Cuánto va a durar eso, hijo? ¡Qué plato! Manolo, no cambia los reyes, hijo, puta! ¡Yo te quiero! ¡Tú de la viña! ¡Toma! ¡Taco de Orvini! ¡Eh, polera! ¡A mí no me cojan! ¡Yo me creía que era un poco de ho! ¿Cómo es que va el Betis? ¡Incojero! ¡Hostia, Demetrio! ¿Tú crees que era el Betis? ¿Tú crees que era el Betis? ¡Pincero! ¡Nada! ¡No! ¡Uuuuuy! ¡No! ¡El 5! Fuimos a Caponta con el chorizo de todos los años yo lo puse una niña vela, vela que se miró su casa harta llorar y la madre le dijo de esta manera Mamá quiero un chorizo de cuarta y media Y la madre le dijo Lo tengo aquí Pero no tiene guita Y ese es pa' ti El más guapo de España entera Yo presentaría a mi amigo Mira, mira, mira Ahora le vamos a dedicar a Demetrio y una de villanas Para Demetrio y una de villanas Venga Vámonos Vámonos Ahora vamos a... Vamos, padre Venga En mi huelva por la ría Y una copla que se baña Vámonos Y una copla que se baña En mi huelva por la ría Y una copla que se baña En mi huelva por la ría Y una copla que se baña Y una copla que se baña En mi huelva por la ría Y una copla que se baña En mi huelva por la ría Y una copla que se baña Vámonos 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 En mi huelva por la ría Y una copla que se baña En mi huelva por la ría Y una copla que se baña 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 Si a la andeva los arrima Si a la andeva los arrima Si a la andeva los arrima El quehillo más valiente Al estilo de las minas Es el duende del alono Que ronda por la esquina En guitarra y aguardiente Si faltado de tabernas Con el fandango ha nacido En mi huelva una plegada En marimba y en rocío Y una copla Toma ¿Todo es esto? Ahí vas a echarlo Ale toma venga Esto es Para la gente que ahora le entra Mira 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 viste Un huevecito viste No pero un lomo No hay lomo Es que estos los que trabajan ¿Dónde esta el plato? Dame a mi otro Otra ¿A que? Venga ya Venga otra Esto es de Bastia No hay chorizo pero hamburguesas hay ¿Cómo comer chorizo? Demetriod y hay chorizo Para que hemos venido y chorizo Hemos venido y chorizo Mira Bastia Nos fuimos al campo A comer los chorizos De todos los años Choco noco una nuña En la vera Que se fue a su casa Hasta llorar ¿Qué te hemos muerto ahí? ¡Los van a matar las mujeres niños! ¡No ponerme y nos van a matar las mujeres! Puede pasar a las pruebas del hospital ¡Qué rico! ¡Coja esta gente que es un poeta gente! ¡Coja la toma! ¡No es punto de la pena! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Caminá! ¡Caminá! ¡Lleve cada hierba hasta frecar! ¡La primóvel ha ALLEGADO! ¡Y ella sueña con mi cantel! ¡Ca la luz de la Cantela! ¡Y la mirá más corta ¡Y cuando venimos devueltas! ¡G ederal eje de Raon! ¡Con el laburo del plata! ¡G Keller a 역 de Raon! ¡Con la casaña en la espalda! ¡Si que tú a compadre Ayunque, ¡qui que brujo de sinfonía! Se perdieron las fraguas, fraguas de Itanería Sigue tu acompas de Yunque, que brujo de sinfonía Se perdieron las fraguas, fraguas de Itanería Tito's for you El padre trabaja aquí Fernando Suárez, en paro Colaborad, colaborad que está en paro Vamos a romper las casas y las cojas Gracias Tito's Esto no se lo sigue Rafa, Rafa Rafa, tu primo ¿Esto tiene? Sí, ya lo he visto Ya lo he visto ¿Ahí? Ya lo he visto Hola, buenas ¿Esto qué coño es que cámara es? Son 20 No hay maricón, pero los quiere un montón No, no, Braulio, Braulio, vamos a subir un instante Este es Braulio Lo peito Los tres Yo así de Sevilla Soy del 20, mancho pierda No, del 30 Pero fin, no pasa nada Si, el otro día uno de entre Este año, el entrenador El meado de todo El de las 3 mil ¡Chaparro! A tomar por culo Llega los otros ya uno a cada vez ¿Quién es el último? ¿Quién es el último? Yo conozco a una niña Yo conozco a una niña Verá, verá Que se mueve con su casa Arta llora Y le digo a tu madre De esta manera Mamá, quiero un chorizo De cuarta y media Y la madre le dijo Lo tengo aquí Pero no tiene guita ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!